Bueno, me crucé al frente que es el cumpleaños de la vecina. Y los nenes fueron conmigo, estamos ahí hablando con el marido de mi vecina y que sale el perro de adentro. Sale el perro de adentro y debe atacarme a mí, que era la primera yo, me atacó al nene. Pero no me lo soltaba, no me lo soltaba, no me lo soltaba, ni el dueño del perro lo podía sacar. Hacía la cabeza, le abrió toda la cabecita. Y me tuve que tirar yo también arriba del perro para que me lo suelta el nene. Y al sacarlo al perro lo atacaré a él. Y le decía que no lo atacó mucho porque se tiró la otra hija mía arriba de él. Él tiene dos añitos. Dos años, primero atacó al hermanito de cuatro. De cuatro. De cuatro años, está internado. Y él tuvo también internado, no me quería ir a la alta porque es poca, pero un poquito más le sacaba el ojito. Bueno, el nene tiene secuelas en la ceja, en los ojos, la naricita, digamos, del ataque, ¿no? Sí, del ataque, sí, pero había podido hacer más también. Pero como la otra hija se me tiró encima... Él estuvo asistido en el hospital unas horitas. Sí, de las siete de la mañana a las cinco de la tarde. ¿Y su nieto mayor, cuatro añitos, está todavía internado? Todavía está internado. ¿Con qué pronóstico, señora? No, no, está jodido. Porque le abrió toda la parte de la cabecita. La cara también tiene todo abierto. ¿Fue el más afectado? Fue el más afectado, sí. Y yo lo único que pido es que me saquen la perra. Porque como me atacó a mi nieto, pude atacar a otro. Además, tiene antecedentes, me decía, de haber atacado a otros vecinos. Claro, a otro perra, a otro nene, pero eso no se había oye, me vine a enterar. Había mordido, pero seguro que leve. Señor, en el caso del nene aquí, ¿qué pasos a seguir? Digamos, ¿hay alguna curación? Sí, le están dando antibióticos. Ahora le tenemos que llevar a poner la vacuna. Las vacunas, tenemos que ir a la calle Moreno, lo mandan los médicos. ¿El vecino es consciente, digamos, de la peligrosidad de su perro, de su mascota? ¿Qué le dijo después de...? Claro, no, no, es del hijo, del hijo. Y después hablé. Y no, yo le pedí que me lo saquen de acá del barrio. ¿El perro es de andar suelto en la calle? No, 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 lo llevan atado todos. No, no, lo llevan atado todos. Pero, digamos, un descuido de ustedes o de cualquier vecino termina en esto, digamos, ¿no? Eso, sí, un descuido, es siempre atado, todos lo llevan, pero, qué sé yo, voy a golpear y salí de adentro. Pero, nene, veo la cabecita del nieto mayor y, pues, no lo soltaba, ¿eh? Y le abrió toda la parte. Y él, pobrecito, qué fuerte.